Es justamente uno de estos casos que nos ha conmocionado mucho porque desconocemos qué ha pasado con él, es el caso del joven Jonathan Atencio. Hemos seguido de cerca el caso y hemos tratado de también lograr entender qué ha ocurrido con él. ¿Qué sabes al respecto, Judith? ¿Qué has podido averiguar? ¿Qué información tienes? ¿Por qué no se sabe nada? ¿Por qué ni siquiera, por lo menos, algún aliciente para la familia de saber dónde pudiera estar? ¿Qué información nos puedes dar al respecto, Judith? Claro, bueno, primero quisiera saludar a la familia. Creo que los estoy viendo que se están conectando, que están desde Venezuela conectándose en este espacio. Y bueno, no hay información. Como sabes, Piedras Negras es un punto muy difícil, quizá el más difícil para cruzar la frontera con Ciudad Acuña y con Matamoros, porque el río ha crecido muchísimo. Entonces parece que no te puedes ahogar, pero hay corrientes de pronto muy fuertes. Entonces es una zona muy peligrosa y una zona, además, donde ahora mismo la están eligiendo muchísimos coyotes del crimen organizado, que como sabes, son personas que muchísimas veces secuestran a las personas migrantes que participan en el crimen organizado o para conseguir dinero. Entonces es un lugar. No hay información. Te digo que yo, cuando la familia me contactó hace más de una semana, lo primero que hice fue consultar con las autoridades de México y con las de Estados Unidos. Y lo que me llamó la atención es que no sabían, que en la fiscalía no sabían que había desaparecido. Ahora, pues ya lo saben. Esto es grave. O sea, esto es grave porque, que no lo sepan, cuando ha sido muy mediático, además, el caso, ¿no? Sí, bueno, ha sido mediático un poquito después, ¿no? Pero, y gracias a eso, ¿no? A que los familiares no se han quedado en la sombra, están pidiendo que, por favor, se busque y se encuentre a su familiar desaparecido, a este padre de familia, padre de una niña de dos años de edad, un abogado venezolano. Entonces están pidiendo, ¿no?, que lo encuentren, ¿no? Y que cada hora que pasa va a ser más complicado. Date cuenta que hay muchísimas personas en la frontera que están desaparecidas. Entonces, aparte de la violencia extrema, ¿no?, que se vive. Y, bueno, pues para ellos es uno más, ¿no?, para las autoridades de México. Pero para la familia, bueno, es su Jonathan Arturo Atencio Pulgarín. No hay noticias por ahora. Yo lo que me pregunto es, porque, bueno, entendemos, según lo que he leído del caso, él estaba pasando junto con un familiar. Su familiar sí llegó al otro extremo y, en teoría, según lo que él ha comentado, ha manifestado, pues él vio como la corriente se llevó a su familiar. Y lo que extraña es que si está sin vida, como no se ha encontrado todavía el cuerpo, y si está con vida, ojalá, que es lo que queremos todos, pues, que esté con vida y esté quizás resguardado con estas personas que lo pasan, no sé. El relato de Gustavo, que yo hablé con él, pero no quiso salir en pantalla, estaba muy mal y está muy mal. Tiene poca conexión con su familia. Lleva un trauma, yo creo que de estrés postraumático, muy fuerte. Él es su hermano, tiene 24 años de edad, Jonathan tiene 33 años, y me contaba que lo peor fue que cuando él llegó y se entregó a las autoridades de Estados Unidos y dijo, mi hermano se ha quedado atrás, por favor, búsquenlo, ayúdenlo, y dijeron, bueno, no me acuerdo bien las palabras, las tengo ahí escritas en mi espacio de Instagram, en Judita en Juaritos, ahí lo pueden leer, pero algo así me dijo que le dijeron, cálmese, no es nuestra culpa, ¿no? Y lo vamos a llevar y ahora, ¿no? Entonces, ese agobio que él sentía y a la vez que veía que su hermano, pues, no estaba cruzando, ¿no? Se estaba quedando a la mitad del río y no sabía qué había pasado, no sabía si se había regresado, si se estaba ahogando, no sabe nada, ¿no? Entonces, puede pasar muchísimas cosas, ¿no? Que mejor, pues, por respeto a la familia y a la verdad, no vamos a decir las cosas que pueden pasar, ¿no? Pero puede pasar de todo, ¿no? Entonces, hay que darse incógnita, ¿no? Hasta que no se encuentre a Jonathan, a este padre venezolano de una niña de dos años que debió de huir de Venezuela porque no se puede vivir en Venezuela, pues, entonces, no podemos decir, ¿no? No podemos decir qué ha pasado. Muchísimas veces pasa que las personas son secuestradas por el crimen organizado, son heridas, se quedan, regresan y se quedan y lo peor, pues, que puede pasar es que haya, pues, se haya ahogado, ¿no? Lo malo es que esta situación es muy común, ¿no? Pero muchísimas veces no se sabe.